La hija de Ortega Cano se cansó de las especulaciones, la familia de Ortega Cano no se encuentra transitando por el mejor de los momentos a nivel familiar, puesto que las últimas declaraciones de Michu, la pareja de José Fernando, ante la prensa rosa no habrían caído para nada bien en el clan de Rocío Jurado y Gloria Camila no puede disimular su descontento. Fue la propia Ana María Aldón en el programa Viva la Vida, lugar donde trabaja como colaboradora, quien ha anunciado que hay un malestar general entre los integrantes del linaje más polémico de España, ya que no sólo debe lidiar con estar en el centro de la tormenta mediática a raíz del próximo estreno del documental de Rocío Carrasco, sino que ahora también por las actitudes de Michu, expresaba la mujer de Ortega Cano para detallar que Gloria Camila se encuentra enfadada con la pareja de su hermano, debido a que ha accedido a una exclusiva con la revista Diez Minutos, donde no sólo ha informado una fecha de su boda que aún es incierta respecto a la salida de José Fernando del centro de rehabilitación, pues también ha posado para una fotografía en el mausoleo de Rocío Jurado con su hija, De la misma manera, se ha sabido que el enojo de Gloria Camila con Michu es como consecuencia que hay. Ha confirmado que José Fernando sueña con contar con la presencia de Rocío Carrasco en su boda, pues recuperar el tiempo perdido es lo que más quiere al salir después de cuatro años de estar en el centro de salud. Esta situación pone contra la espada y la pared a la familia de Ortega Cano, ya que ninguno quiere mantener vínculo alguno con la primogénita de «la más grande». Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de toda esta situación familiar que se está viviendo ha sido, sin duda, la reacción de Gloria Camila al ser consultada por los reporteros de Europa Press sobre los dichos desvelados por Ana María Aldón, debido a que su respuesta no ha sido la esperada, pues se ha dejado ver molesta, solicitando que no la busquen más. Gracias por ver el video.